Voy a grabar un ratito señora. ¿Me da permiso? ¿Me da permiso para grabar un ratito? Bueno, acelere un poco y vaya a cuarta. Cuarta. Acelere. Nosotros vamos a seguir derecho y la forma de frenar el ómnibus, acuérdense que es soltando primero el acelerador y seguimos en cambio para que el motor no ayude a sujetar, o sea, no ayude a sujetar el ómnibus. Suelta desplazador, eso. Todavía no saca el cambio, ve. Uy, siga derecho, no seña. Pisa el embrague, pisa el embrague. Bueno, ese auto no ha desproyectado el ejercicio, no me dejó mostrarle a la gente. Más despacito ahí, más despacito. Ve ahí usted me piso, me sacó el cambio, el ómnibus toma velocidad, porque siempre el motor nos ayuda a sujetar. Bien ahí, sigamos en segundo. Bueno gente, hoy es viernes, no sé si haré otro video. Lo que le quería mostrar es cómo frenamos. O sea, no pisamos el embrague, no le ponemos punto muerto porque el motor no ayuda a frenar. Entonces, soltamos el acelerador solamente y ya el coche empieza a disminuir la velocidad. Y ya cuando el coche empieza a pedir que le saque el cambio recién pisamos el embrague, ¿me entiendes? Porque si pisamos el embrague antes de tiempo, el coche toma velocidad. No es como el auto. Eso hacemos cuando recién aprendemos a manejar auto, en todas las esquinas pisamos el embrague. Acá no. Por ejemplo, a esta altura de la calle Soña, la señora ya largó el acelerador para que el coche, pero no pisó el embrague. Ve, largó el acelerador y el coche empieza a mermar la velocidad. Doble, señora, a la derecha. Ahí está. Entonces, va a acelerar la señora y vaya a tercera. Bien. ¿Ven el tiempo de cambio? Ve con la prolijidad que lo hace. Así lo tienen que hacer en las pruebas. No tienen que ser torpes. En los detalles está la diferencia. ¿Ah? No tienen que andar en las pruebas rápido, como andan los choferes que ya andan. Eso no les gusta a la gente que los evalúa. Ustedes tienen que demostrar prudencia que tratan bien el coche. Acá va a doblar, señora, a la derecha. No viene nadie, ¿no? Por el espequito. Yo ya vi por el mío. Entonces, eso, ¿ves? Eso, ahí saca. Más despacito. Eso. Eso. Y ahí está esperando ella que entre la segunda, ¿ves? Y creo que ahí entró. ¿Ah? No hay que desesperarse. Estas cajas son grandes, pesadas y a veces demoran. Sobre todo si van muy fuerte. Si van muy fuerte, o sea, si van a una velocidad que es superior a la velocidad de segunda, no va a entrar. O le va a costar mucho entrar o va a demorar en entrar. Un poquito más a la derecha, señora, porque puede dar vuelta alguien de ahí. Bien. Bien. Miren, bien. Más despacito. Más despacito. El bote. Ahí está. Bueno, la señora anda en el palanquero porque tiene el carnet que corresponde. Pero es su primera plática en el palanquero. Por eso no salimos de esta callecita hasta que ella se acostumbre, se familiarice. Recto nomás, señora. ¿Qué les iba a decir? Mucha suerte a los que tienen prueba mañana. Buen fin de semana. Fer y fin de semana. Cuídense. Y que anden bien.